Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rodrigo Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aventura. Aventura, Aventura es bueno. Valentino la sigue rompiendo en sus live por redes sociales y recientemente se conectó con el futbolista Rodrigo Cuba y Ale Venturo. No sé, en cambio Rodrigo dice, ¿qué haces? ¡Tú tienes que entrar con la cantera! ¡Caramba! La cantera tiene un hombre, porque la cantera tiene el mismo corte. Al menos creas. No, no, no. No, no, no. Rodrigo y Ale no dudan en realizar tiktoks con los audios de Valentino, que son un furor en redes. Este encuentro emocionó a todos los fans, quienes se divirtieron con sus ocurrencias e imitaciones en vivo. No, eso soy yo, yo soy tu imitadora, mi amor. Bueno, es un perro, un perro con gatos. Me quedé viendo un ratazo el video que les he hecho de nuevo con el petrocio que estabas. Por otro lado, Ale Venturo y el gato Cuba aprovecharon su live para explicar por qué no pueden casarse. Por favor, te lo digo. Yo estoy casada en Estados Unidos para el tema. Al parecer, la empresaria debe solucionar sus temas legales con su antiguo matrimonio para poder casarse con el futbolista. Soy orgulloso, me cuesta de pedir perdón, pero tú sabes que yo lo pido cuando realmente lo siento. Si no lo siento, no. Cuando pides, bueno, tal vez, yo digo que, tal vez no, o pides, o no pides. Soy demasiado, demasiado así como que estricto con las cosas. Tenemos más información para ti. Y suscríbete, dale like y sé parte de Break. Yo quiero actuar.